Hoy, el 1 de mayo, continuamos en las calles, es una lucha que sigue, es una lucha de clases y más que nada poniendo el acento en todo ese trabajo invisibilizado, que es una fuerza de trabajo más y que el capital se niega a asumir, aunque saque plusvalía de ella. Salimos a la calle porque llevamos 10 años de una gran estafa, 10 años en las que las personas han salido siempre perdiendo con la precarización tanto de sus empleos como de los servicios públicos. Sin embargo, la banca, el gran capital, no deja de obtener beneficios. La salida de la crisis solo ha sido para ellos. Nosotros y nosotras seguimos perdiendo. Por eso, desde CGT, el día 1 de mayo, llamamos a la movilización en todo el Estado. Hoy estamos aquí saliendo a las calles para conmemorar el 1 de mayo y en especial vamos a hablar de la represión. Tenemos muchas sindicalistas que están represaliados por haber intentado ejercer su libertad, hacer huelgas, a protestar. Tenemos gente que también está represaliada, están condenados, están en periodo de juicios por simplemente escribir un tuit, por unas canciones, por cualquier intento de ejercer la libertad de expresión. También hay muchas personas que es una forma de represión también, que son enfermos, pacientes psiquiatrizados, que tampoco pueden venir y también sufren a su manera la represión. Estaremos en las calles el tiempo que haga falta. Los pactos que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular junto con el Partido Nacionalista Bajo y Ciudadanos no son admisibles para nosotros porque significan un parche. Es una limitación y a partir del 2019 volvemos a estar en una situación de una subida miserable de 0,25 y nos quieren seguir manteniendo el factor de sostenibilidad que es un sistema macabro y siniestro donde el pensionista cuanto más años tiene, menos pensión obtiene. Vamos a estar en la movilización continua y en este sentido hacemos un llamamiento el día 5 de mayo, el próximo sábado, para estar en la calle Atocha. Vamos a salir en Jacinto Benavente y a Sol en una manifestación junto con los sectores sociales que apoyan un sistema público de pensiones. Los trabajadores sufren un descontento, hay un recorte de derechos laborales y el tema está bastante calentito. La empresa no quiere ceder en ningún momento y nosotros nos estamos organizando a nivel europeo para darle un golpe y que se siente a negociar y no permitir ningún retroceso en los derechos laborales. Nos estamos uniendo a la lucha feminista, continuamos en las calles, continuamos con movilizaciones, ahora tenemos a la vista una muy importante el día 16 del mes de mayo, continuamos con la agitación social y por supuesto pidiendo que haya igualdad. Y hay que seguir en la calle para defender nuestros derechos salariales y laborales. La economía va muy bien, pero a nosotros cuando nos llega, a ellos les llega el dinero a paradas, los derechos a paradas, a nosotros nos llega la cucharadita, nos tiene que llegar a nosotros también los salarios dignos y los derechos laborales dignos. Basta ya de trabajo precario, basta ya de trabajadores que están en la pobreza trabajando. Por esos motivos tenemos que estar en la calle, para defender nuestros derechos y nuestras libertades. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la Casa de Trabajadora! ¡Viva la CGT! ¡Los vemos en las calles! ¡Viva la CGT! 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 ¡Viva la Adiós, adiós, para siempre me voy, ya me voy no sé qué tengo más Olvídame, olvídame, si es que de verdad me quieres olvidar Pero no, no me pidas, si esto te vives sin más Sigue así, tú sabrás, comprenderás que la vida no importa Y por mí, no hagas nada, si de verdad quieres olvidar No, 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 no